¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro vídeo más de Forza Horizon 5. Es el vídeo número 14 y estamos con el DLC de Hot Wheels, que vamos a empezar la clase S2. Para empezar la clase S2 me he dejado la última misión de la S1, que da pie a la siguiente clase, como veis, es esta. Hora de conocer al Elite, que ya te da pie a la siguiente clase y te da un coche que parece un caza, ¿no? A la derecha, el Auto Hot Wheels BTTB, que ya me han dado todos los coches que se pueden conseguir con las misiones. Los tengo todos, porque lo he completado todo y bueno, pues aquí tengo el Camaro, el Chevrolet Camaro, el 2JETZ, que este es un original de Hot Wheels, un Ford Mustang, el WRX de Subaru y también he completado las misiones secundarias. Así es que nada, vamos a darle, no sé por qué me estoy silen todo el rato de aquí. Vamos a darle y vamos a ir conduciendo hasta allí. ¿Y por qué no me pone la ruta por algún motivo en concreto? Pero no sé por qué no me pone... Tengo que darle al mapa. En teoría tendría que hacer como esto, que me saliese la ruta marcada, darle en el menú anterior de las misiones. Tenía que salir así. Pero bueno. Vale, podría haber ido... Podría haber ido haciendo un TP, pero voy a aprovechar el viajecillo este, que van a ser un par de minutos. No va a ser mucho más. Va a decir un par de cosas. Y bueno, lo primero que la última mision la estoy completando con el Mercedes este, que tiene una punta de 340... No, 340 no, 380. Aquí lo vamos a ver, yo creo. En este recto lo vamos a ver. A ver si llega. 380, sí, mira. Se queda en 383, si no recuerdo mal. Se queda en 383. Pues la última carrera la he ido haciendo con este. Con este coche. Que decía que quería usar solo los coches de Hot Wheels y tal, pero es que he visto este coche y digo, ostras, pacho. Está bastante, bastante bien el Mercedes este. Y qué más, cuando termine los vídeos estos de Forza, del DLC de Hot Wheels, quiero acabar con la serie de Risen. Que voy por el capítulo 10, puede ser. Los estoy intercalando con este de Hot Wheels, de Forza, perdón. Pues para que haya variedad, básicamente, ¿no? Porque entrar a un canal y encontrarte 10 o 12 vídeos, nada más de un juego solo, tú dices el pesado, ¿no? Con el rol. Por eso he aprovechado y voy a meter... Bueno, voy a meter... No, estoy metiendo los vídeos, los 4 o 5 vídeos que va a durar esto, los estoy metiendo entre medias del de Risen. Y ahora mismo estoy a... A día de hoy estoy a 29 de julio. De junio, perdón. A ver. De julio. Cago en la leche. No sé ni en qué día vivo ya. Estoy a 29 de julio y en una semana o dos sale el Marvel Spiderman. Que es un remaster. El Spiderman de la Play 4 que salió en el 2018, creo, que cuando salió con el God of War. El mismo año, por ahí. Y quiero llegar más o menos con la serie de Risen acabada. Para que no se me solape más de la cuenta. Porque cuando son dos juegos así grandes y tal, no me gusta jugarlo a la vez y subirlo a la vez, básicamente. Porque como tengo poco tiempo, no puedo centrarme en dos juegos. Porque luego, a lo mejor, grabo un par de vídeos 3 y otro par de vídeos 3 del otro juego. Y me tiro a lo mejor una semana sin poder jugar. Y ya se me olvida. No es que se me olvide, ¿sabes? Porque no tengo memoria de pez. Pero como que pierde la costumbre ya. Entonces, por eso no quiero el Risen y tal, que tiene una historia así larga. Que es un juego de RPG. No quiero intercalarlo con la de Spiderman. Que también tiene su campaña y tal. Que es de un jugador solo. No lo quiero intercalar. Por eso, cuando quiero llegar al de Spiderman, quiero llegar con el Risen terminado. Y en cambio, juegos como este, como el Forza, pues me debo intercalarlo. O como el Homefront, en su momento que lo intercale también. Porque bueno, o con el God of War también. Estaba subiendo, creo recordar, el God of War y este a la vez. No me importa entrecararlo porque bueno, esto al final no tiene modo historia y nada. Simplemente saber conducir un poco. Y esto, conducir con el volante al final, no se olvida. Es como monta en bici. Así que nada, vamos a darle. Compite contra el Avatar, vale. 6 minutos, 1 minuto, 1.40. Vale, a ver qué coche me da. Como sabe, el caza ese con ruedas. Está bastante guapo. Sí que es, sí. Madre mía. A ver cómo monta esto. Madre mía. Ostras, espérate. ¿Cuántas marchas tiene esto, tú? Buah. Pero si el Mercedes que llevaba antes, por lo menos, corre más que este, ¿no? No hemos puesto 380. Es como un Fórmula 1, pero el Mercedes que hemos usado antes sí que, sí que corría más que esto. Mantente arriba de 170. Tengo que mantenerme arriba de 170, sí o sí. Vale, vale, hombre. No creo que sea muy difícil, ¿no? Porque esto se pega... Se pega al suelo como una lapa. Así que no hay nada de qué preocuparse. Lo que pasa es que le falta... Tienen unas curvas más cerradas. Con calma y con cuidado. Le falta un poco de una marcha más o algo, ¿sabes? Porque a 320 con lo que corre esto, le queda un poco corto. Oye, regresa a 170 otra vez. Ahí hay, madre mía, la cuesta esa. Aquí está el turbo este en el suelo. Pero eso, se queda un poco... A 320 se queda un poco corto. Aquí está el dragón. Es que es espectacular, tío. Pues no he frenado, ¿no? No he frenado, ¿no? Aquí sí. Ahí sí que he frenado un poco. Vamos, esto está chupado, ¿no? Chupadísimo. Sí, lo lograste. Le contaré a todos los de Horizon México sobre esa carrera. Te puedes quedar el Blade, pero... ¿Me lo prestas? ¿Tal vez este fin de semana? Pues el Blade este va a ser el que use para las carreras de asfalto, ¿sabes? En este vídeo le voy a usar por lo menos. Aunque corra menos que el Mercedes, pero esto se pega... Es que se pega con un Fórmula 1, tío. Vale. ¿Disfrutaste el viaje? A ver qué se nos abre ahora. Tengo un montón de eventos y misiones nuevas para distraerte mientras intento construir algo digno de una futura leyenda de Hot Wheels. Vale, pues mira, vamos a ir a esta que está más cerca. Esto del evento del laboratorio. A ver si puedo ampliar... Ah, vale, que está en el... No, no. Está aquí. ¿Sí? Está como si estuviese en el... Si, Event Lab. Sí, vale, vale. Está en el propio evento de la carrera. Vale, no me puedo hacer el TP, pero si salgo vuelvo a entrarse. ¿Cómo? ¿El Goliath? ¿El del mapa de México? Ese lo completé. No lo gané, pero lo completé. Creo que hacen... A lo mejor hacen alguna especie de Goliath en este mapa o algo. Puede ser que sí. Vale. S2 yo te elijo. Gano las cinco carreras de clase S2 bloqueadas en el nivel Elite. Vale. A ver. ¿Está aquí o no? ¿Por qué no? Pero bueno. Vamos a ver. Está aquí detrás, tío. Me está vacilando. Ahora. Sprint de velocidad. Esto es... Voy a hacer este. Que es el del... El que... Esto lo ha hecho una persona. En verdad, voy a hacer este a ver si lo cuento también. Que salía lo de... ¡Adiós! Solo puedo hacer esto. Con los coches de clase A. ¿Y si compro? Nada, solo estos dos. Entonces no lo voy a hacer porque cuenta... ¿Para qué cuente tiene que ser este? Efectivamente. Vamos a darle. Con el caza este. Menudo coche, macho. A ver cómo termina esto. Madre mía. Un Pagani por aquí ya. Este coche tiene que estar a la altura, vamos. O sea, en velocidad punta yo creo que no. Verás cómo se van. Estos corren más de 300, pero fijo. Corren más de 300. Buah, cómo se pega el asfalto. Me cago en el lecho. Vale, a ver. Por dentro. Ningún coche de Hot Wheel, ¿no? Este de aquí puede ser. El cuarto. A ver, que lo vea. Uno, dos, tres. Sí, el cuarto. Cuarto. Concerración máxima, ¿eh? No te creas que... Joder, siempre que entro al imán me pego un latigazo al volante. Da igual coche que sea. Este, este. El Albert EPC. Este no es un coche de Hot Wheel. Yo creo que sí. Es el único que lleva. Míralo. O es un Ariel. No, es un Ariel, tío. No, es un coche de Hot Wheel. Esto es una cosa que tampoco me gusta. Ya que está aquí, por lo menos los rivales podían ser... Pueden ser coches de Hot Wheel, tío. No me digas que no voy a ganar. Me cago en la leche, jodía. No. Esta es la buena, ¿eh? No sé cómo me he puesto en segunda posición al 30% del circuito. No sé cómo lo podía hacer. Pero bueno, si no gana ahora ya... Esto delante, ¿quién es? ¿Fernando Alonso o qué pasa? Iba a decir que podía ser Vettel, pero bueno, desde que se hace lo de Red Bull, todos vimos cómo era realmente pilotando coches. Ala, espérate. Ahora se buguea esto. Buenas noches, caracón. Nunca me había salido ningún bug gráfico en este juego, pero... Fíjate. ¿Qué coche es este, tío? ¿Un Lamborghini? ¿Pero cuál? ¿Un aventador o algo? Tengo una idea de qué modelo es ese. Pero bueno, un Lamborghini que va segundo. Con eso ya... Con eso ya me vale. Buah, cómo se va el cochecito. Pero bueno, está... Más que hecho. A 270 voy a llegar. Ahí lo lleva. Pues nada. A ver qué Lamborghini era ese. Porque me ha costado... Bueno, no tenía que ver modelos. Son todos del mismo nivel, pero de curiosidad. Ah, el sexto. Vale. El sexto elemento. Ok. Pues carrera completada. Vamos a por otra. Voy a ver los créditos, tío. Porque algunas veces dan y otras no. Mirad, esta no dan. ¿Ves? No sé porque en algunas carreras dan... Dan recompensa y en otras no. Circuito. Hemos hecho esa. Esa es de la S1. Vale. Esta. Voy a hacer esta. Ya digo, no corta la transición porque es cuestión de segundos, ¿sabes? Tampoco es plan de... Condiciones de red deficientes. La experiencia de juego puede verse afectada. Y yo intentando hacer stream mientras juego a esto. Te cagas. Te cagas, ¿sabes? Te cagas, pero bien. Si no fuese por eso, vamos, estaría en Twitch cada dos por tres. Por lo menos por la noche estaría. Lo que pasa es que, macho, me pongo a grabar. O sea, me pongo a transmitir. Y la... El pit rate baja... Baja a 70, 80 kilobytes. Como, tío. Imposible. Tengo... O sea, no tengo el mejor internet en el mundo, pero tengo 20 megas de subida. Creo 30. Tendría que dar de sobra. No sé qué le pasa, tío. Incluso pongo el test de velocidad y es que da 20 megas o 30 de subida. Pero mira. El Ariel ya se queda último, pero vamos. No entiendo por qué tengo tan pocos kilobytes de subida. No sé por qué la tasa de bis va tan así. Mira cómo me adelanta el bug y esto. Le falta. Le falta velocidad punta a esto, tío. Epa, bueno. Vale, venga. Como la NASCAR me va empujando. Mira, tiene que coger alguno de calle porque, vamos. El Mercedes mismo es que corre más que esto, tío. Es imposible pillarlo así. Tú fíjate. Lo que sí que es cierto es que, mirad, las curvas se los come a todos. Si las trazas bien, las curvas se los come a todos. Pero claro. Luego llega a las rectas, tío, y... Te despegan las pegatinas, ¿sabes? Pues yo aquí, bueno, sí. Pilla un poco de rebufo. Ponga con suerte, pero nada. Es muy difícil adelantarlo. El dragón nos saluda. Mira, 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 qué guapo. Mira, es que mira el puto Ferrari, tío. Ferrari portofino, creo que es ese. El F40. Este ya estuvimos corriendo contra él en el vídeo anterior. Y esto... Bueno, buenas noches. Se fue de baile. Bueno, cuarta posición y primera vuelta de tres. En teoría... Me tiene que dar para adelantarlo. Pero que te digo que si hubiera cogido otro coche con más punta... Lo hubiera pillado, pero vamos. Iría primero ya. ¿Cómo se puede conseguir, tío, la sensación de velocidad? Mira el Ferrari. Es que... No me jodas, macho. Tío, ¿cómo se puede conseguir la sensación de velocidad para que sea tan real? En comparación con el juego de Milestone que tú ibas con los coches... Que sí que eran... Eran recreas como juguete y tal. Porque los escenarios eran... Eran salones y tal. Que tú eras... Se veía claramente que el coche era un juguete. Pero ¿cómo se puede hacer tan diferente, tío? Para que se represente tan bien la velocidad aquí y en el otro tan mal. Sí, en las curvas... En las curvas los pillo, pero... Fua. Pero en las rectas... Es que en las rectas estas tan largas me... Es que me pillan. Pues mira en las curvas, ¿ves? O sea, es que los acabo pillando. Los acabo pillando a todos. Pero aquí ya... A ver si lo puedo adelantar. Es un Mercedes eso también. Mira, mira el Ferrari. Como tumba el Ferrari, macho. Mira. La primera vez... Que he visto un coche bloquear la rueda en una curva, macho. La primera vez. De los contrincantes. Siempre van sobre raíles. Ahí la segunda no te voy a haber puesto. No te voy a haber puesto la segunda ahí. ¿Esto qué pasa? ¿Que me van a hacer repetir la carrera otra vez como antes o qué? Vale. Sexta. Octava. No sé... No sé qué me acaba de hacer el coche ahí. Ha frenado solo. Me ha hecho un extraño. Mira como la Nascar. Empuja, empuja. No. Quinto otra vez, tío. Es que es imposible. Es muy perezoso en línea recta. Y me adelantará. Y me adelantará. Míralo. No veas. Me he pasado de marcha otra vez, tío. Es curioso. Mira aquí. Aquí voy yo sobre raíle ahora. Pues por hablar. Un golpe al muro. No lo pillo, tío. Me cago en la mano. No lo pillo. El resoplo va o no va. Resoplo. El de este. No. No quería... No quería... No quería... No hay manera humana. Pues sí que hay manera, pero cuesta muchísimo. Me da rabia que estamos en un DLC de Hot Wheels. Pasándonos la historia, por así decirlo, del DLC. En las pistas naranjas. Y que con un coche de Hot Wheels no podamos hacerlo bien, tío. Como no sea aquí en el sprint o algo, pero qué coño. Antes que me ha hecho una cosa rara, tío. Me había frenado solo. Lo tengo que volver a hacer. Y ya está. Verás como con este... Verás como con el Apolo este. Verás como sí. Digo yo, ¿sabes? A lo mejor. ¿Lo ves? Ya está. Fin de la carrera. A ver, hermoso. Ahora. La segunda... Es para no ponerla casi. Este sí. Este pasa a los 320 y este... Bueno, 340. Joder. Tampoco me adelanta mucho. Pero bueno. Última oportunidad ya. Con el Bugatti. O sea... Si hay... Si hay... Si hay... Si algunos coches son famosos por velocidad punta, son estos. Pues este se sujeta, vamos. A ver qué velocidad pilla esto. A ver si pasa de 320 o no. Virgen Santa, ¿no? Sí que pasa. Bueno, 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 bueno. Menuda bola de demolición, macho. Joder. A ver para manejar esto por aquí ahora. Ves que van a 370, tío. Y yo con el otro que no pasaba a 320. ¿Sabes cómo quería ganar? Era imposible. O sea... Con este, mira. Cuando pilla una recta... 400. No veas. Este sí que es un coche de Hot Wheels. Las rayas de... Que te indican cuando frenar se han ido... Se han ido un poco de fiesta, ¿verdad? Ay, que bueno, venga. Aquí por lo menos sí, ¿no? Le dices más o menos cuándo frenar. Pues con estos coches, con los que corren, yo ya me pierdo. Y más en los trazados que nunca te los aprendes. No son como los circuitos... Reales. Que cuando ya corres en ellos unas cuantas veces, te aprendes más o menos... Las curvas y cuando hay que frenar y tal. Aquí... Hay que jugar con las rayas porque si no... Y no veas, ¿sabes? Que... Se resiste a pasar de la quinta posición. Nada, por aquí... Hay un coche que va más rápido que este. Lo estoy escuchando. ¿Es un Pagani, puede ser? Madre mía, pero vamos a ver. ¿Qué me está pasando? ¿Qué coche es más rápido que este ya? Tenía que haber rebobinado esa parte. Sí. Me va a costar y no quiero bajar la dificultad. A ver el rebufo si lo pilla. El resoplo. Como dicen aquí. Me cago en el Ferrari ese, tú. Pues nada, fiesta. Un poco más. A ver. Voy a intentar frenar un poco. Vale. Nada, cuarto. No te creas que... No te creas que va bien esto tampoco, ¿sabes? Me cago en la leche, tío. Que no quiero bajar la dificultad. Que es que la tengo muy hábil ya. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Que no digo que corran más que este. O sea, que no corran más. Pero me puedes explicar qué tengo que hacer para... para ganar. O sea, es que no sé. No lo sé ahora mismo. Bueno, eso se ha quedado sin alerón ya. Nada, nada. Sí, voy a tener que cortar la carrera porque es que no voy a ganar. Voy a quedar... Voy a quedar quinto. Si es que no me la lían ahora. Me cago en la madre del cordero. La última vez que lo intento. Kuanisek Jesko del 2020. 10 de velocidad punta. Y 10 de manejo. A ver. Los 340 como los deja. Bueno, 400. ¡Hostia! ¡Su madre! Sí, sí, sí. Sí que corre más, sí. No sé por qué frena aquí el coche siempre. Si yo lo de la ayuda de la frenada no lo tengo, tío. Bueno, yo voy a hacer como... Cuando era pequeño, ¿no? Adelantando a la gente apoyándome en los muros. Hay que llevar... Acto con el acelerador de este coche. ¡Madre mía! Los 400, tío. Mira. Pero corres más, ¿no? De eso. Vas. No veas. Menuda bala, pero... Hasta que no pones en sexta, no... El coche para salir en marchas cortas, cuidado. Quinto otra vez. Esta es la carrera de quedar quinto. Tú fíjate. Voy así. Empeza el coche a dar golpe. Y me frena. No entiendo por qué me frena, tío. No entiendo por qué se frena solo. Voy a hacer esto un poco marranada, pero... Ya que hace trampa y se frena solo... Voy a hacer trampa yo también. ¿No? Oye, cuando pase el imán S y gira a la derecha de la carretera... Si es que se me frena solo el coche. Voy a hacer trampa. Nada. Hot wheel puro y duro. Míralo. Ya está. Si hago eso aquí, ¿qué? Esta es la carrera más sucia. Puede ser que haya ganado yo en mi vida. Y se frena otra vez solo. Bueno, espérate. Haciendo drift. Con un cuen y señaló que faltaba por ver. Ve, ve, ve. Mira, mira. No entiendo por qué cojones se frena, tío. No lo entiendo. Espérate, que el otro está aquí detrás, ¿sabes? Tengo que tener alguna ayuda puesta o algo. Solo está... En ayudas reales está la ABS. En control de estación ni nada ni estabilidad está, pero... Ayudas del juego, en plan... Ayuda a la conducción y... O sea, ayudas en la dirección y... Y en la frenada no hay. Que yo sepa, lo voy a mirar ahora, pero vamos, me he quedado rayadísimo. Que se me frena el coche solo. No sé, tío. Tengo ni idea ahora mismo. Voy a hacer trampa porque bueno... Si se me frena cuando yo no quiero, pues... Cuando el circuito quiere no voy a frenar yo. ¡Hala! Control. Ahora. Una vez entra quinta ya... Madre mía, es que empieza a pegar unos bandazos el coche. ¿Qué tú dices? No entiendo por qué. No entiendo. Míralo, míralo, míralo. Sin mover volante, eh. ¡Uas! La peor de todas, macho. La peor carrera de todas. ¡Uf! ¿Y el aventador y el Porsche 918 corren tanto? Joder, macho. Vale, ya sé por qué se frenaba. Estaba esto activado. El asistente de dirección de acrobacia de Hot Wheels. Dice, esto te ayudará a alejarte de los bordes de pista cuando manejes en pista de Hot Wheels muy inclinada o invertida. Estaba activado. Pues lo voy a dejar desactivado porque lo único que me ha hecho, tío, ha sido frenar el coche, ¿sabes? Y no es plan porque esa velocidad, nada más que freno un poco, es que empieza a dar bandazos el coche para un lado y para otro y tú dices, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este coche hoy? Vale, la siguiente de la S2. Esta. Vamos a hacer un sprint que va más o menos rápido. A ver si ya lo hace, macho. Yo creo que no, vamos. Creo que era por eso. A ver, el que tengo actualmente. A ver si eso me ha estado hoy goteando la carrera todo el rato. Porque era súper raro. Que cuando llegaba al imán o cuando estaba la pista inclinada se ponía a frenar o a hacer el loop ese. Yo creo que sí. Va a ser eso. El asistente. Que por otra parte muy logra no está, ¿sabes? Porque lo único que hace es que el coche te empiece a hacer zigzag y frenarte, lo que es lo peor. Que va en un sitio que puede ir a tope de gas y te frenar el coche. Madre mía. Ojalá pueda hacer eso en la vida real, ¿sabes? Con un coche así. Nada, nada. Ahora sí, tío. Ahora sí se maneja bien. ¿Es algo así ahora? No. No, pero bueno. Da igual. 67% La carrera estaba rápido. Y con este coche más chocas y... La dificultad se queda en nada. Lo tiene huevos que antes me costase tanto por eso, por la ayuda, tío. O el asistente, que no ayuda a nada, ¿sabes? Porque aquí te pones... Y vamos, mira. Que no se menea, tío. No se mueve nada. Míralo. Y antes... Espérate que ha saltado. Ahí creo que se hubiera mantenido pegado al suelo. Puede ser que sí. Con el asistente. Pero vamos, que antes con el asistente, tío, te ponías a hacer el loop de eso y se ponía el coche a unos bandazos que digo, no me lo explico. Y luego solo falta que encima ha frenado también solo. Pues dice, bueno, se ha metido aquí una rata aquí en los cables que frena cuando ya quiere. O sea, el coche frena cuando ya quiere. Ahí voy a probar otra ya. O sea, voy a hacer otra y voy a cerciorarme de que era por eso. Pero vamos. Yo creo que sí. Circuito, a ver si hay otro sprint. Habrá otro sprint, ¿verdad? Este. Vale. Voy a hacer esta, a ver. Hostia, que rápido se ha cargado, tú. Bueno. Está más para atrás. Ahí está. Vale, te recomiendan estos. Bueno, voy a coger el mismo. Estoy viendo el truco ahí en novena marcha a 400 por hora, ¿sabes? Las salidas con este coche siempre son... Poco útiles son, ¿no? Podría decirse. Un poco eficaces, mejor dicho. No, tío. Está bugueada, tío, la textura de la carretera. Me cago en la leche. Qué mal. Hostias. Qué golpe le he dado, tú. No. Ay. A ver si ahí... Venga, vale. Ahí se ha aguantado. A ver, queridos. Déjame pasar, por favor. Mira, aquí ya vuelve a estar bien. Ostras, el asistente sí. Por lo menos te mantenía... La ayuda esa te mantenía pega a la carretera. Aquí el coche se levanta con nada, ¿sabes? ¿Por qué está tan bugueada la textura? ¿Por qué? No lo entiendo, tío. Bueno. Tercera posición. A ver aquí lo que hace. Es que cómo se nota, macho. ¿Qué coche es? Ah, es un McLaren Senna, puede ser. Puede ser que sea el McLaren Senna. Puede ser que lo adelante. Ahí está. ¡Ay! Qué poco gira ahí. Mira, mira, mira. Es que... Pero muchísimo mejor, ¿sabes? ¿Dónde va a parar? Tiene que hacérselo mirar, eh. La ayuda esa. El asistente ese porque no funciona nada, tío. Me mareo, loco. Mira. Con lo aire otra vez. Eso sí que serviría para mantenerte pegado al suelo, sí. Porque hay una de esas salen volando y vamos. No hay forma. De pasar eso de prisa sin despegar del suelo. Solo dan experiencia aquí. Me he dado cuenta que créditos como tal no dan. O dan experiencia. O dan tiradas para la ruleta. O no dan nada. Y en las dos últimas me han salido créditos. Es que yo prefiero siempre coches, ¿sabes? Antes que me den créditos. Pero bueno. Mejor que un Clashon eso. Vale. Aún queda alguna más, ¿no? Entiendo. A ver. Esta sería la última. Imagino que será la última. Aquí. Circuito de velocidad del Nexo. Pues nada. Vamos para allá. Esta es la última ya. De las carreras. Bueno, señor. Es la última carrera. A ver la salida. Segunda. Tercera. Cuarta. Un poco de muro. Quinta. Y ahora sí a tope, gas. Vale. Menos mal que enseguida. Enseguida los pillamos. Vamos, qué diferencia. Antes era súper frustrante, tío. Hacían los loops y decías, bueno. Pues no sé qué me pasa. Empiezan al coche bandazos, ponle para otro. Aquí la octava mejor, ¿no? Y si aquí la séptima también. Ah, vale. No, no, no. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Joder. Qué manera de compartir pintura. Vale. Séptima. Octava. Aquí hay que frenar. Sí, lo justo, ¿no? Hay que frenar un poco bastante. Está sujez al coche bien. Octava otra vez. A ver el medio tubo este que tenemos aquí de carretera. Yo voy de un lado a otro, pero los voy adelantando, ¿no? Esto es lo bueno. Incluso aquí se nota, tío, que va mejor ahora, macho. Incluso ahí se nota. En cuanto a la pista estamos un poco inclinados o algo, ya. Se ponía el coche loco. A frenar y a dar giros raros. Pero ahora, mira. Qué diferencia, tío. Que lo pueden mantener hasta dentro de las dos rayas esas. Va más fino ahora, macho. Después de probarlo de otra forma, esto es una maravilla, ¿sabes? Claro, ojalá que lo revisen, tío, porque el asistente se va fatal. Pero fatal, fatal. Pues yo lo he pensado, tío. Es que tendré el freno automático, pues. O las curvas o algo. Pero no, resulta que aquí se activa la ayuda esa. Se activa sola. Porque yo en su momento ni me di cuenta. Estoy jugando todo el tiempo que está con el DLC, está con eso puesto. Y con los coches más pequeños no lo notas. Pero con esto que ya pillan los 300, pues. Se nota bastante. Y sí, me voy ando con los muros, pero es que ya me da igual, ¿sabes? Porque ya le saca bastante ventaja. Buah, es que. Qué diferencia, macho. Buah. Y si esto lo cojo así, ¿qué? Y esto así. Pues a este lado me salgo. Me sujeta. Y esto así. Más rápido, ¿verdad? Sí. Ostras. Más rápido que frenando por el hondo de la carretera esa. Nada. Ahí no se ha aguantado el coche. No. No. Y en cuarta, macho. ¿Cómo patinar esto, tú? Vale. Buah. Cuarta 150 y patinando, ¿sabes? Bueno. Última vuelta, está cerca ya. Voy a intentar hacer la última vuelta, o sea, conduciendo bien, sin apoyarme en los muros ni nada. Y rozándome lo menos posible. El láser es difícil, no lo voy a conseguir, pero bueno, lo voy a intentar al menos a ver. A ver si lo hago. 1'44, mejor tiempo. Bueno. 1'44, 17. No creo que vaya a batirlo, pero bueno. Mira, aquí mismo ya le he dado el puro, ¿ves? Bueno, he hecho el contrabulante bien. Aquí dice, bueno. Le he dado el puro sin querer. Aquí otra vez, es que es difícil, tío. Es difícil. Bueno, cada vez he llevado un coche, macho. Y es muy difícil de aprendérselo los trazados. Oye, difícil no. Imposible. Vale. Queda un minuto. De carrera. Y aquí hay que hacerlo un poco así. Uh, mira, mira cómo se levanta, ¿eh? Vale, freno. Con la sexta, con la sexta me quedo, ¿no? Vale. Por lo menos el controló un poco más el coche. No se me ha ido tanto. El punto de control, 1'14. 1'44, 17. A ver si lo paso. Pues que mareo, loco. Necesito una bolsa para vomitar. Ala, ala, bueno, venga. ¿Quién había dicho que no iba a tocar los muros? Joder. 1'33. Ostras, sí que he batiado el rey. Récord, sí, me cago en la leche. 6 segundos menos, tú. 6 segundos menos. En la vuelta. Con ni tan mal, ¿sabes? Valhalla con cesto. No lo he visto, ese coche en el juego aún. Valhalla con cesto. Tengo ni idea cuál es. Ahora sí que te tienen que dar algo porque has pasado ya las... He hecho las 5 carreras ya, las he ganado. Las 5. ¿Ves? El S2 yo te elijo. Te dan el mono también. El atuendo que no voy a usar porque... La experiencia y alguna ruleta te tienen que dar también. Ahí está. Un coche, por favor. Un coche. No. No. 165. Si es que con eso no te compras nada. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces ya está, ¿no? Sí, porque ahora me sale otra. Acrobata de élite. Pues tenga al menos una estrella en la 7 acrobata de PR de la clase S2 desbloqueada en el nivel élite. Vale, entonces a ver qué me queda. 29%. Mira todo lo que he hecho haciendo la... Haciendo solo esto. De ganar las 5 carreras de clase S2. Haciendo solo esto de aquí. Fíjate todas las misiones secundarias que he ido completando, ¿eh? Tú fíjate. Y este mantiene una velocidad de 403 durante 5 segundos. En un vehículo de clase S2. Eso ha sido gracias al Koenisen. También. Vale, pues nada. Voy a hacerlo de siempre. Voy a terminar de completar todo esto. Y luego ya para el próximo vídeo y el último. Va a ser... Gana el evento goleal de Hot Wheel y conviértete en la leyenda de Hot Wheel. Va a ser hacer este. Y luego imagino que será... Grabar esa carrera. Y grabar un poco de esto. A ver los coches que hay. Porque tengo curiosidad. Por eso a ver los coches que hay. Que por cierto, aquí tengo uno que no he desbloqueado. A ver cuál es. MT-900 GT3 Mosler. Este tiene pinta de ser un pepino. Lo voy a mirar. Antes de... Antes de cerrar. Cojones. Ahora. El mono, en verdad. No lo he desbloqueado. Voy a mirar el coche ese. Un momentito. Mosler MT-900 GT. GT3. A ver. Fabricante en la M. Está como Mosler. Sí. Ah, no. Pero mira. Velocidad 6,8 solo. Manejo 9,8. Está... Voy a decir casi bien. Está bastante bien. Pero 6,8 no. No te puedes poner a correr con este coche. Porque es que... Es que cuando pase de 300 te pasan. Todo el mundo te pasa. Todo el mundo te adelanta. Cuando pase de 300. Así es que... Pero bueno. Mira. Aquí está la colección. Los dos últimos. Bueno. Este último. Sí. Canjea recompensa. ¿Cómo? ¿No hace falta los dos? ¿No hace falta completar la marca entera para la recompensa? A ver. Cuerdas dramáticas. Joder, macho. De verdad. Yo con todo respeto al mundo. No sé. Los bailes, tío. Y las bocines. Y todo el rollo este. No es esto. Estas cosas sobran, tío. Esto en el... En el Fortnite juego así, ¿sabes? En el Fall Guys. Pues bueno. Está bien. Pero aquí, tío. Un juego de coche. Que salgan los tíos haciendo bailes. Están de moda, ¿sabes? Pero... Pero bueno. Así es que nada. Esto se va a quedar aquí. Y ya te digo. La próxima. El próximo vídeo y el último. Va a ser esta carrera. Va a ser esta carrera. Que será el Goliath. Que va a ser un cuarto de hora. Por lo menos 20 minutos. Y mostrar un poco de la clase X. Así es que nada, gente. Yo me voy a quedar por aquí. Completando los desafíos que faltan. Voy a quedar con mi Koenise. Y nada más. Espero que haya gustado. Dale un like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.